Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos Bienvenidos amigos a una nueva edición de nuestro informativo central en Verde Cerca Noticias Les contamos que a dos semanas de la erupción del volcán Calbuco, el director nacional de Cernajumín aseguró hoy en Puerto Varas que no se registraron pulsos mayores a los vividos durante los primeros días de la emergencia Dos semanas en alerta roja tras la erupción del volcán Calbuco, pero lo peor ya pasó, o así al menos lo asegura el director nacional de Cernajumín quien llegó hasta la región de los lagos para monitorear en terreno la actividad volcánica de la zona y el estado de los lechos y cauces fluviales en prevención de posibles ares tras las últimas lluvias Tras reunirse con el intendente Nofalabud, el personero concluyó que la energía liberada por el volcán ha sido suficiente como para asegurar que los nuevos pulsos no superarán la magnitud de los registrados el pasado 22 y 23 de abril Hay una parte importante de liberación de energía que ya se realizó de la misma manera que hay antecedentes históricos que también dicen que en el año 1898 fue casi dos años la fase eruptiva, en el 61 también duró bastante y que también van a haber eventos que son menores y van decayendo Lo que han ido pasando, los pulsos sucesivos han sido menores al anterior y eso ha sido así El último que tuvimos tuvo una columna, un pic que llegó a 4 kilómetros y después se estableció en 2 Por tanto, eso se ha ido cumpliendo, pero tampoco podemos descartar la ocurrencia de nuevos pulsos Lo que sí podemos tener mayores grados de certeza es que la columna de 17 kilómetros no deberá volver a repetirse Por su parte, el intendente Abud se refirió a las condiciones en que se encuentran las familias desplazadas de la zona de exclusión recalcando que la entrega de bonos agrícolas de arriendo de nuevas viviendas y aquellos destinados a la compra de enseres han permitido a muchas familias salir de la condición de albergados Se están pagando bonos de acogida, bonos de arriendo, se están pagando también bonos de enseres para que la gente pueda comprar ropa y las cosas que ha perdido dentro de su propiedad Al día de hoy han disminuido significativamente el número de personas albergadas de más de 240 aquí en Puerto Varas tenemos 123 personas al día de hoy a propósito de la entrega de los beneficios y estamos acelerando la marcha para que eso concluya a la brevedad posible Es importante destacar que personal tanto de Vialidad como del municipio local continúa trabajando en terreno en la labor de limpieza de los cursos de agua y posibles caminos que podría tomar el material volcánico acumulado en el Calbuco llegando en esta tarea a escasos kilómetros del macizo Se espera que las lluvias vuelvan con persistencia a la zona a partir del próximo viernes por lo que las maquinarias y equipo humano trabajan contra el tiempo para alejar el peligro Vamos al plano judicial porque el Sename decidió querellarse contra la funcionaria involucrada en la muerte de un lactante durante el pasado fin de semana en un hogar de menores de Puerto Varas Finalmente el Sename de los Lagos decidió querellarse por la muerte de un lactante de escasos meses de edad fallecido en un hogar de menores de Puerto Varas a cargo de la Fundación Verbo Divino y que había quedado al cuidado de personal del establecimiento en la noche del jueves pasado tras ser derivado a la institución por disposición judicial Por causas que se investigan, el lactante habría sufrido asfixia tras ingerir una mamadera, siendo imposible reanimarlo Hay un tema de negligencia por medio y nosotros esperamos que el tribunal pueda identificar efectivamente cuáles son las responsabilidades y por supuesto las investigaciones que den lugar a esclarecer los hechos para que podamos tener la certeza de que fue efectivamente lo que pasó y por supuesto también desde un punto de vista preventivo para que esto no vuelva a suceder Tras presentar la acción judicial en el juzgado de garantía de Puerto Varas la directora del CENAME, Pamela Soto, aclaró que la medida se tomaba contra la funcionaria a cargo de los menores durante esa noche y no apuntando a la institución del Verbo Divino que seguirá prestando servicios al CENAME en los distintos hogares que administra a lo largo de la región Finalmente, trascendió que la funcionaria involucrada ya habría sido desvinculada de sus tareas No se vaya de nuestra sintonía, luego de esta pausa ya volvemos con más informaciones Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur En cada proyecto, una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas Descubre más en www.dactilar.cl Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable Con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa A orillas del lago Yanquiwe El broseliant, auténtica comida francesa Te espera en los Carrera 1271 Frutillar Nos vamos al deporte para contarles que ya comienzan a venderse las entradas Para lo que será el Mundial de Fútbol Sub-17 Que durante el próximo mes de octubre tendrá a Puerto Montt como una de sus sedes Poco a poco comienza a subir la temperatura Para lo que será uno de los mayores eventos deportivos de los últimos tiempos El Mundial de Fútbol Sub-17 Que en el mes de octubre llenará de colorido y adrenalina Las ocho sedes del torneo Entre ellas, por cierto, el Estadio Chinquiwe de Puerto Montt Lugar en el que hoy se dio el vamos a la venta de tickets Y se presentó oficialmente la programación del certamen Que convoca a 24 equipos Y que dará vida a 52 partidos En una fiesta que se vivirá entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos Desde el 17 de octubre y hasta el 8 de noviembre En Puerto Montt, al menos, aseguran que ya está todo listo para el gran evento Este es el llamado a la comunidad, a la familia A comprar estos abonos, a aprovechar estas ofertas Y obviamente aprovechar la idea De que vamos a tener en el Estadio de Chinquiwe El más lindo del mundo Un maravilloso mundial con un grupo que ya vamos a saber de quienes nos tocan Se está disponiendo todo Nuestras canchas están avanzando Hemos tenido algunos problemas en lo administrativo Que yo creo que es lo que sufre todas las sedes, más menos Pero sabemos que vamos a salir adelante Se puede, Puerto Montt puede Nuestros profesionales lo están haciendo en conjunto con autoridades de gobierno Esperamos que el estadio esté lleno Esperamos que la gente participe Y que con anticipación Comple sus abones y sus entradas Para que puedan presenciar este gran evento Un evento que por primera vez está llegando a esta zona tan austral Verdad, del país y del mundo Y esperamos nosotros que pueda ser una gran sede En lo que es el marco de este gran mundial Lo que abrimos hoy día fue la venta del abono para categoría 1 Que incluye los 7 partidos de la sede Las 4 jornadas Yo soy convencido que Puerto Montt y su gente Sus vecinos van a llenar el estadio Y van a poder comprarnos todos estos abonos Con la anticipación necesaria En esta primera etapa las entradas tendrán un importante descuento por compras online Lo que asegura valores al acceso de todos los bolsillos El abono para las 4 jornadas que se disputarán en Puerto Montt Tendrán, sin ir más lejos Valores que en total fluctúan entre los 8 y los 14 mil pesos Y que pueden adquirirse a través del sitio web oficial Es.fifa.com Volvemos ahora hasta Puerto Varas Para tomar un contacto con el departamento de prensa del municipio local Esta mañana se acercó al despacho del alcalde de Puerto Varas El intendente regional Nofal Abud Quien conversó con la primera autoridad de Puerto Varas Y la administradora municipal Requiriendo todo tipo de detalles de lo que ha sido El trabajo municipal desplegado en terreno Por el comité de emergencia comunal Y como efectivamente se ha enfrentado esta emergencia La oportunidad del intendente regional Nofal Abud Agradeció al alcalde y felicitó a cada uno de los funcionarios municipales Por el gran trabajo desplegado Optimizar el trabajo que se está haciendo en la zona de Ensenada En lo que tiene que ver con las labores de despeje Las labores de habilitación de suministros de agua La distribución de ayuda a la gente Y bueno, creo que en términos generales se está trabajando muy bien Los equipos municipales están muy bien desplegados Están en general muy bien articulados También con los distintos servicios públicos Y los ajustes que hay que hacer siempre A propósito de este tipo de labores tan intensas Ya los hemos podido definir Y los vamos a transmitir a los encargados respectivos El alcalde de Puerto Varas agradeció la visita del intendente regional Esta mañana a su oficina Y también comprometió seguir trabajando Día a día, sin descanso, como se ha hecho hasta el momento Para seguir avanzando y trabajando Por la gente principalmente de la zona de Ensenada Es un momento de satisfacción Ante tanta complejidad que hemos tenido A propósito de la erupción del volcán Calbuco Satisfacción digo por qué Porque el intendente hoy día ha manifestado Que el equipo municipal ha estado realmente a la altura De las consecuencias que hemos tenido Justamente por la erupción Hemos estado a la altura de la emergencia Hemos estado trabajando en virtud de que hoy día En la práctica tengamos todo un contingente en terreno Pero también administrativamente Resolviendo todos los temas Que pueden ser hoy día de algún tipo de complejidad Y la verdad que en este momento Lo que nosotros tenemos como municipio Estar abocado básicamente en dar la tranquilidad Y la seguridad a la gente De que esto va a salir para adelante De que Ensenada lo tenemos que reconstruir Una motivación fue justamente Que el ministro Peña y Lillo Haya escuchado lo que le pedimos En subir el bono de 150 mil pesos A 200 mil para el arriendo de las personas Y esto también ha significado Que hoy día el albergue quede reducido A la mitad de las personas Que estuvimos el fin de semana Nos vamos a una pausa Pero no se vaya porque ya vuelven más noticias En Verde Cerca Déjate llevar por la tentación Del verdadero sabor de la comida francesa A orillas del lago Yanquiwe El broseliant, auténtica comida francesa Te espera en los Carrera 1271 Frutillar En un mundo en constante movimiento La industria acuícola Necesita confiabilidad Y respaldo Servicios Lumawe Es experiencia y tecnología Al servicio de las principales empresas Del rubro En el sur de Chile Años de trayectoria Que entregan la confianza Que la salmonicultura necesita Para lograr metas Y cumplir Con los desafíos De un mercado Cada vez más exigente Limpieza y desinfección Baño de peces Mantención de estructuras Y apoyo a faenas productivas Son solo algunos De nuestros servicios Le invitamos a conocer más En www.servicioslumawe.cl Pasamos al plano nacional Para revisar el estado De la reforma educacional Que impulsó el gobierno Y el rechazo del magisterio A la ley de carrera docente Que encabeza el ministro Isa Guerra El ministro en la mañana Los profesores En la tarde Los dos principales actores Del proyecto de carrera docente Coincidieron en la segunda jornada De debate de la iniciativa Y justo horas después De que el magisterio Anunciara un paro de actividades Hay una cierta tensión Respecto de Lo que es natural En los gremios Que es posiblemente Asegurar más la estabilidad Con independencia De las evaluaciones Nosotros los entendemos Pero nosotros tenemos que pensar En los niños y las niñas Son varias las discrepancias Que los profesores tienen La primera Tiene que ver con la certificación Para ingresar a la carrera Y las pruebas Para avanzar en ella Es una política Que está basada En la desconfianza De los maestros Y que es competitiva Y que al final Eso no va a contribuir Al mejoramiento De la calidad de la educación Esta es la esencia del proyecto O sea Relajar La certificación Y la forma en que se hace La certificación Como la condición Sinecuanón Para que los profesores Puedan ir ascendiendo A la carrera docente Es otro proyecto Otra crítica Apunta a la evaluación docente Hay que insertarla Dentro de la carrera Primera cosa Y eso No requiere De cuero calificado Ni ley especial Y segundo Que esa evaluación Tal como está hoy día Tiene que ser modificada A lo menos en 7 o 8 aspectos La evaluación docente No es materia De este proyecto de ley Pese a que no es parte Del proyecto Algunos sectores Insisten en tratar Este tema Ha significado Muchos malos ratos Agobio laboral Evaluación docente Que no es realmente Pertinente Le he preguntado En reiterada oportunidad Si acaso existe La voluntad De suspender La evaluación docente Por este año Esperemos que en algún momento Esta solicitud Sea acogida Ojalá este proyecto Se haga cargo De dos cosas Que los mejores de Chile Estén enfrente de las clases Y que si es que tenemos Profesores que hoy día No están dando Educación de calidad No sigan haciendo clases Creo que se queda muy al debe En la lógica De poder asegurarnos De que no sigan Profesores de mala calidad Haciéndole clases A los niños Hubo una duda Que tiene que ver Con la desvinculación Si bien el proyecto Da un plazo de 8 años Para avanzar De tramo en la carrera Los docentes Que no lo logren Pero que actualmente Trabajan No saldrán del sistema Sino que solo no podrán Seguir en el mismo establecimiento No está rindiendo bien En esa comunidad educativa Y por tanto Que debe cambiar de empleador No puede continuar Con el mismo empleador Pero ya Ese es un profesor certificado Y por tanto Tenemos cierto La razonable chance De que en otro medio ambiente Ese profesor Si logre Su certificación temprana Situación que el ministro Ya adelantó Será revisada Cuando se presenten Las indicaciones Al despedirnos Les contamos Que conmoción Causó en la comuna Cordillerana De Futaloufú Un simulacro De incendio Registrado En la comisaría De carabineros De la localidad Emplazada En plena plaza De armas De la comuna Solo algunas Autoridades locales Tenían conocimiento Del ejercicio Por lo que La alarma Generó Una alerta Generalizada En la comunidad Ya que desde El primer minuto Trascendió Que se trataba De un incendio En el pañol De armas De la comisaría Nos deja bastante Satisfecho Esta actividad Toda que Nos ha puesto Prueba Para Comprender Como son Los fenómenos De riesgo Que podemos Estar expuestos En este caso Un incendio Y particularmente Con la peligrosidad Que resistía La sala de armas Y así Y así llegamos Al final De nuestro Informativo Pero Los invitamos A seguir Con nosotros Porque ya viene Todo el deporte Regional En otra entrega De puntero Izquierdo Por su atención Gracias Y será hasta Una nueva edición Informativa Hasta pronto Con el gentil Auspicio De dactilar Arquitectura Contemporánea Diseñada Por y para La gente Del sur Hemos presentado Hemos presentado Hemos presentado Hemos presentado